Y lo sabemos todos, que es lo que más envidia y lo que más le duele al Partido Socialista. Como tú dices, demugrosos. Nunca mejor dicho. El problema está en que a ella le avalan los resultados. La diferencia está con otros presidentes de otras comunidades autónomas y con otras situaciones, como ha venido siempre mal vendiendo, aunque tienen la mejor propaganda, porque ellos siempre en el comunismo y el Partido Socialista, si hay algo que maneja bien es la propaganda. Lo bueno que tiene Ayuso es que no le falta la propaganda porque la avalan los hechos diarios. Claro, por eso le digo, querido director, que lo que hay detrás de toda la figura de Ayuso ya no solo es la representación de una Juana de Arco o de una Agustina de Aragón, sino que es que le avala el trabajo que hay detrás. Es la comunidad autónoma más próspera que hay en España, la que menos paro tiene, la que más prosperabilidad tiene cualquier empresa para implementar un negocio. Es decir, claro, es que son muchísimas cosas las que afectan a todo eso. ¿Y qué es lo que primero tienen que...? Pues lógicamente a la imagen de esta señora. Han intentado ir contra, como bien ha dicho usted, contra su familia, contra su hermano, contra su... Todo lo que mueve Ayuso. Es decir, pero es que hay un ejército de orcos, de socialistas, de orcos, que está continuamente fijándose hasta la más mínima coma mal puesta de ella para tratar de aplacar de alguna forma lo que sí... Yo creo que sí va a ser, espero que sea así, irremediable. Es decir, que gane las elecciones y además que ya no solo el 69, sino que con creces lo supere. Pero es que tampoco, ojalá, eso va en detrimento también de nuestra convivencia social. ¿No estaría mejor que hubiera algún otro partido que tuviera la posibilidad de dar una alternativa realmente, aunque fuera socialista real? O sea, me digo, no, pero que tuviera una política realmente... ¿Quiere que le conteste lo que me pide el cuerpo, Faneo, Estado, pero en Madrid? ¿Quiere que le conteste y dice, no estaría bien que hubiera otro partido? No. No, no, lo que funciona bien es mejor no cambiarlo. No, pero me refiero a decir desde el punto de vista social, es decir, que bueno que pudiera haber alguien que, como en otros momentos, a lo mejor lo ha habido, no ha sido a lo mejor lo más acertado, pero ahora mismo es que... Bueno, oye, hasta el 2003 ganaba el Partido Socialista. Sí, sí, no, no, bueno... Hace poco hablábamos con Leguina. Y no, y Barranco, y... Barranco. Y el profesor, el magnífico profesor de... ¿Se refiere usted al mayor fraude de la política española de último medio siglo, que de tierno no tenía ni el apellido? Ni viejo dijo uno, no era ni viejo. Ni viejo ni el apellido, tierno. Moraba en Ferraz, vivía en Ferraz, ¿no? Pues ese tipo de decir, bueno, una... Pero, vamos a ver, es que clama por su... Digo, clama por la propia realidad. Y espero que sea así, y espero que, ya te digo que, por lo menos en mi confianza la va a tener en el Ayuntamiento de Madrid y en la comunidad autónoma.